Mi nombre es Wilson Ramírez, soy el Director de Obra del Proyecto Arauble de Primavera. Quiero informar que la Torre 1, Torre 2 y Torre 3 están completamente entregadas. La Torre 4, que es la que está en este momento en la entrega, tenemos un porcentaje por encima del 50% en entrega a propietarios. La Torre 5, que es la que está en ejecución, ya estamos muy prontos a terminar su construcción para iniciar el proceso de entrega al Departamento Comercial y este a su vez empezar a entregarle a los propietarios. La Torre 6 es la que estamos construyendo y está en el estado de la estructura, la cual tiene un avance del 60%. Llevamos la mampostería, que es la que sigue en las actividades en un 40%. Ya las zonas comunes, este edificio, ya un avance del 40% en lo que es estructura. ¿Qué pasa después? Ya seguiría la parte de entregar a la copropiedad y las zonas.